¿Usted se quedó sin nada? Está perdido, porque es lástima que no voy a vivir. Sin un techo donde dormir, quedó Carmen Ortiz, una mujer de la tercera edad, que ahora lo único que le queda es la ropa que tiene puesta desde hace más de ocho días, cuando se abrió la tierra en el barrio La Ermita de Cúcuta, lugar donde vivía. Nada, nada, no me han dado nada, mire, te lo he hecho, que estoy por aquí, nada. Ayúdame, nada, ni me han dado paladriendo, ni nada, nada. Aquí estoy, ve, esperando a ver si me ayudó, pero nada. Junto a ella se encuentra Uberner Luquez, quien también perdió su casa y que ante la necesidad de poder darles un techo a sus hijos, se refugió donde un familiar, pero aún se encuentra aferrado a su rancho, que quedó totalmente destruido. Estoy muy mal, porque mis hijos, yo lo estoy haciendo, estoy ahí, prefiero aguantarme por el hecho que mis hijos están estudiando y no quiero que... Ya nosotros esperamos una solución del señor alcalde, nunca lo hemos visto, de, digamos, de un representante ni tan siquiera, porque aquí bajó la policía, bajó el ejército, pero fue como tal, porque a lo menos, pues, todos los que han venido tienen bajo un techo, que yo creo que ellos viven bajo un techo, pues, pero nosotros no. Nosotros, cada día que pasa, nos preocupa más qué va a ser de nosotros. Una situación que dejó a 15 familias en total afectadas y que aún no saben si permanecer en ese terreno, porque al parecer corre riesgo a que se termine de hundir. Gracias. 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 Gracias.